Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Si era el que llevó a la luna Y yo no sabía hacerlo así, ¿qué? Te estaba buscando, por la calle gritando Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco tomando ¿Cómo dice? Es que yo sin ti, tú sin mí, dime que puede ser feliz Y eso no me gusta, eso no me gusta Y es que yo sin ti, tú sin mí, dime que puede ser feliz Eso no me gusta, eso no me gusta